El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones avanza en su propósito de masificar el uso de Internet como una herramienta para la disminución de la pobreza y el fomento de la prosperidad. Dentro de la estrategia de ofrecer equipos con conectividad e Internet a precios económicos para los estratos 1, 2 y 3 de la localidad de Suba en Bogotá. Hemos tomado las medidas para que los computadores en Colombia sean los más baratos de América Latina, este es el momento de comprar computadores que están muy baratos y es lo que estamos haciendo hoy aquí justamente lanzando un nuevo plan de computadores con Internet incluido y con contenidos incluidos. Esta estrategia tienen como modelo piloto a la localidad de Suba en Bogotá y más adelante pretende ser llevada a otras regiones del país. En materia de computadores empezamos cerca de 14 terminales que teníamos para conectarse a Internet el país por cada 100 habitantes, de 14 por cada 100 llevamos en 24 por cada 100, nuestra meta es llegar a 34 y a este ritmo pues lo vamos a lograr. ¡Gracias!